¿Qué es la Comunidad de Madrid? La Comunidad de Madrid es facilitar, impulsar para que estas familias puedan tener una oportunidad después de las adversidades que han padecido. Montamos un restaurante grande en la playa, el primer año fue regular, el segundo año ya empezó la cosa a bajar y el tercero ya no se podía pagar impuestos ni se podía pagar nada. Bueno, tuvimos que cerrar el cuarto año, venirnos otra vez con todas las cosas para aquí, para Madrid, trabajando y sin estar trabajando, embargados ya de por vida por la seguridad social y por Hacienda. Y nada más, de alquiler en alquiler hasta ahora, que ya nos hemos quedado sin poder pagar ningún alquiler y gracias a vosotros o a la Comunidad de Madrid, pues hemos podido relojarnos en una vivienda un poco más económica para poder salir adelante. 65 euros. 65 euros porque sois familia número 6. Sí, tenemos muchas reducciones, si no serían 157. Yo he sido siempre una mujer trabajadora y luchadora, mi marido igual y nunca hemos querido que nos regale nadie nada, pero es que ahora mismo la situación... Nosotros lo que hacemos es propiciar que esa integración se produzca. En el caso de ellos no es tanto el problema de integración a nivel social, sino que, bueno, pues unas situaciones muy concretas, debidas principalmente a la situación de crisis que vivimos, les ha llevado a tener momentos difíciles y que ahora lo que necesitan es ese impulso del que hablaba anteriormente para que puedan salir un poco adelante. El piso tiene tres dormitorios, un baño, el saloncito, la terraza y una cocina. Una entradita bastante bien, es una tercera planta y nada más, pues bastante majo para nosotros. Yo he estado con depresión, mi marido también ha tenido un inicio de depresión, a veces que decía que se quería quitar del medio. Con los niños pequeños hemos tenido que estar varias veces en casa de mi madre, que era un piso muy pequeño, cuando no repartido. En fin, pidiendo ayudas en Cáritas, nos ha ayudado mucho la Cruz Roja, Cáritas, la barroquia. Ya los dos últimos meses ya no se podían pagar, ya la señora, a pesar de que siempre la habíamos pagado, aunque fuera a veces con retraso, ya no quería dejarnos ni un mes más ni aguantar hasta que mi marido encontrara trabajo ni nada. Y aparte, como está la nómina embargada, por mucho que quiera cobrar él, siempre le quitan de la nómina, con lo cual pagando 600 de alquiler, más luz, más gas natural, comer, vestir a unos niños, libros y demás, no nos ha llegado nunca. Nos ha dado la vida, nos ha dado toda la vida, porque hay que pagar poquito con lo poco que le queda a él de nómina, puesto que yo no puedo trabajar de momento, por mi situación de salud, por lo menos podremos comer, pagar, que es lo que queremos. Yo creo que cualquier ciudadano lo que quiere es poder pagar sus cosas y vivir en paz con los demás, y poder darle a mis hijos unos zapatos si se les rompe, o poder llevar a la piscina un domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!